Bueno, pues el delegado de Bienestar en el puerto de Salina Cruz, a quien tengo el gusto de saludar, Iván, nos va a informar con mucha claridad de este tema. Bienvenido a Meganoticias, Iván, buenas noches. Hola, Connie, buenas noches. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. A la orden, Connie. Muchas gracias. Oye, a ver, platícanos, por favor, la jornada de vacunación, a quién, en dónde, a qué hora, para quiénes, qué tipo de vacunas, por favor. Ok. Iniciamos la jornada de vacunación de refuerzos a personas adultas. Para Salina Cruz, Connie, aclarar que va a empezar a aplicarse a las personas de 50 años en adelante. Eso aclarando que en otros municipios se contempla a partir de los 40. Para Salina Cruz, por el universo, por el número de dosis asignadas, iniciaremos a partir de los 50 años en adelante, Connie. En Salina Cruz se instalarán dos puntos de vacunación, el auditorio municipal y el Instituto Tecnológico de Salina Cruz, donde se aplicarán a todas aquellas personas que ya cuenten con la primera y la segunda dosis y que requieren la dosis de refuerzos. Repito, porque sí, la gente tiene muchas dudas. Solamente en el puerto de Salina Cruz, vacunas de 50 a 59 y de 60 en adelante. En los demás municipios sí se van a aplicar vacunas a partir de los 40 años. En una dosis de refuerzo, ¿es correcto? Así es, Connie. Yo quiero comentar también que los directores regionales de las demás jurisdicciones, de las demás áreas de jurisdicción, están informando y convocando la logística en cada municipio. Nosotros hicimos lo propio. A principios la duda era porque el sector salud, la Secretaría de Salud, solicitaba que a partir de seis meses, después de los seis meses, se podían aplicar el refuerzo, pero hoy ya nos notificaron todas aquellas personas que hayan cumplido los cinco meses puedan acceder a esta vacuna de refuerzos. Correcto. ¿Qué tipo de vacuna se va a aplicar, Iván, por favor? La AstraZeneca es la que está asignada. Cabe mencionar que en el grupo de 60 en adelante se les aplicó la Cantinos, una dosis, unidosis, y la de grupos de 50 a 59, se les aplicó la AstraZeneca. En esta ecuación el refuerzo es AstraZeneca para ambos, para ambas poblaciones, y esto se estará aplicando el día de mañana. ¿Qué documentos tiene que llevar la ciudadanía, Iván, por favor? Perdón. ¿Qué documentos tiene que llevar la ciudadanía? El último comprobante de su vacuna, que es importante, el último comprobante de la segunda dosis, y su formato y el formato actual, el formato que pueden descargar de la página de mi vacuna, digo, eso nos va a ayudar mucho a agilizar los puntos de vacunación. Con toda la experiencia que ya hemos tenido en los puntos de vacunación, también tenemos y contamos con el apoyo del personal de salud, que están reforzando estos puntos de vacunación aquí en Salina Cruz, porque también es importante mencionar que serán tres días, miércoles, jueves y viernes. En Salina Cruz estaremos atendiendo por orden alfabético, ya lo estuvimos mencionando en las publicaciones, y que tenemos suficientes dosis, están asignados cerca de 18 mil dosis para esta jornada de vacuna. Ahora, hay algo muy importante, ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que tengan algún pendiente, algún rezago de vacunación? ¿Pueden acudir o no? Si la persona tiene la primera dosis de AstraZeneca, se puede aplicar la segunda en esta jornada, o también serán bienvenidos a aquellas personas que no tengan ninguna dosis, se les podrá aplicar en esta jornada. Para personas, Iván, esto es algo muy importante, personas que hayan tenido COVID recientemente, ¿es recomendable aplicarse la vacuna? ¿Hay que esperar? ¿Qué sucede en este caso? Según las experiencias que hemos tenido, prácticamente, y digo también darle la parte al personal médico, porque ya son recomendaciones médicas, que se les otorga antes de que se aplique la vacuna, hay un filtro, hay una mesa de control de médicos, y son ellos los responsables quienes indican que sí se puede o no se puede aplicar la vacuna a la persona. Es donde les preguntan si cuentan con algún síntoma, si recientemente han pasado el tema de COVID, ya se les ha comentado también de que por lo menos un mes, después de dar negativo en su última prueba, se pueden aplicar la vacuna. Pero eso ya se lo dejamos al personal de salud, a los médicos que hacen el filtro para antes de ser vacunados. Pues yo te agradezco mucho, Iván, digo, esperemos que se tenga una jornada muy ágil, sobre todo porque, como bien lo dices, es un universo muy grande de adultos mayores, y además, pues población todavía activa, laboralmente hablando, la que se desplazará estos tres días. Pues vamos a dar, como siempre, nuestro mejor esfuerzo, siempre es complicado, con y manejar grupos de dos mil, tres mil personas, pero tratamos de ser lo más ordenados posibles, y digo también, parte fundamental es que la sociedad también contribuye y nos ayuda a que esta jornada sea, pues una jornada buena, y donde no tengamos mucho tiempo a los adultos mayores haciendo filas. Ojalá, ojalá, Iván, que así sea, y que, bueno, pues todo salga en favor de la salud de la gente de Salina Cruz. Si yo voy a otro municipio, ¿me pueden aplicar la vacuna, Iván? Digo, ya aprovechando la pregunta. Sí, claro que sí, Connie. Digo, donde la vacuna es universal, no es necesario. Si hay personas, incluso, y aprovecho que se hayan aplicado la vacuna en algún otro municipio, otro estado, y están ahorita en Salina Cruz, igual se les puede aplicar sin ningún problema, Connie. Eso es de manera universal. La vacuna está abierta para todos. Pregunto sobre todo por lo de la edad, Iván, porque a lo mejor hay gente de Salina Cruz, de 40 en adelante, que dice, pues aprovecho y me voy a otro municipio. Entonces, digo, para ir a la segura, ¿no? Sí, hacer la invitación, Connie. En su momento, yo creo que ya en próximos días hay vacunas en comandos aquí en Oaxaca. Aplicamos esta logística para no aglomerar. Ya en próximos días también instalaremos el punto de vacunación de refuerzos de 40 años en adelante. Digo, para que la gente también no se nos vaya a estar desesperando, ¿no? Y buscando por otros medios, vamos a hacer lo posible que ya en próximos días se instale este punto de vacunación aquí en Salina Cruz. Pues muchas gracias por la información, Iván. Como siempre, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo. Gracias.